¿Te has puesto a pensar que... No, te quedas otra vez. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces culpamos a las... Otra vez. ¿Muchas veces? No, empecé mal. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces... Ajá. Ay, quiero recoger esa. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces... Otra vez. ¿Y por qué no? No, no, ahí no. Bien, amigos, como podemos observar, es importante tomar conciencia desde ahora para tener un buen futuro y nuestros hijos puedan disfrutar de esta maravilla. Y recuerda, tirar la basura en su lugar. Yo soy Karen Pelé. Ahí no, muchachos, ahí no. Aquí sí. Ay, yo la tiré otra vez. Bien, amigos. Me dio risa. Oye, allá va. Dos. Ah, bailamos. Ah. Me voy a dejar hacerlo. Ándale.